Y la esencia de la jungla de la espalda Llega al portador La revista internet O sea más rancia de pueblo La jungla de Mariano La jungla de Mariano La jungla de Mariano Agudiza tu cena Y sumérgete en la jungla de Mariano La jungla de Mariano Siete de la mañana con 51 minutos Y es viernes y los viernes nos relajamos Mariano, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Estamos con los dos pies en la tierra Y la mirada clavada en ti Muchas gracias además Hoy prometo no tardarme mucho Traigo cuatro temas así muy rápido Con la novedad que hace una semana aproximadamente Mi vecina me avisa Salvo yo que con un cristalazo Robaron la carátula Del estéreo de mi carro Enfrente de mi casa Ves a tu casa De nuestra propia casa Allá por la colonia del Carmen Los colindances con el centro Oye, ¿para qué le sirve alguien una carátula De un estéreo? Para que después se la vayas a comprar Y por eso O sea, sí O sea, esa es la lógica De todas estas mafias Y además sacaron el estuche Del revistero Sacaron la carátula Y volvieron a dejar el estuche En el revistero Para el como estaba Y no tienes garage No tienes Sí, sí, tengo garage Pero estarlo metiendo Y sacándome al centro Finalmente el otro problema Que es el de respeto en las cocheras Pero, ¿cuál es el costo? Híjole Sí, bueno, puertas para la próxima Por eso, por eso, por eso ¿Te van a robar un estuche? No digas que me lo robaron No, no, no No vengo aquí a chillar Fui a chillar A la agencia del Ministerio Público ¿Por qué fue, cabrón? Porque aparte me llevé mi cámara Porque le digo Bueno, si te roban el carro Si te asaltan en tu casa Que Dios no lo quiera Todo el mundo denuncia ¿No? La denuncia es hasta algo obligado Pero cuando tratamos el robo de autopartes Casi nadie denuncia Cuando te roban un espejo lateral Cuando te roban un estéreo El tapón de una llanta Nadie Prácticamente Nadie está denunciando eso Porque la idea es No vale la pena Bueno, pues yo agarré mi camarita Llegué a la agencia del Ministerio Público Me tardé cerca de hora y cuarto En hacer el levantamiento de la denuncia Se dejó mucho reno Porque le doy mi cámara Y ya eso lo veremos más adelante En uno de los videos de la jungla de Mariano Aquí tengo incluso la denuncia Que es... Bueno, aquí está la denuncia La traigo aquí físicamente Porque, al final de cuentas Esto nos debe servir como reflexión De que realmente vale la pena denunciar Si no hacemos algo Si no empezamos los ciudadanos Por nosotros mismos Además de tomar precauciones Además de exigirle a la policía Que haga su labor Pero nosotros no vamos y denunciamos La autoridad nunca le va a dar seguimiento Y lo peor Si después de que nos roban el espejo lateral O el tapón Vamos a la 46 O a los mercados negros De los pasillos oscuros De los mercados Donde se vengan cosas robadas Lo único que estamos haciendo Es estar fomentando Y que nadie pueda parar Porque nadie denuncia Todo el mundo compra en los mercados negros Su círculo vicioso Su círculo vicioso Y eso ya hay que Y yo por eso Personalmente soy uno de los convencidos De que hay que ir a denunciar Y obviamente la autoridad judicial Otra de las cosas que tiene que hacer Es hacer expeditas Esos trámites Todo el mundo dice Todavía me falta ir a levantar Todo eso que no sirve de nada Denunciar eso Que mejor hay que seguir trabajando Para reponer lo que te bailaron Yo digo Bueno Si hay que seguir trabajando Pero también hay que ir a denunciar Y la autoridad judicial Pues tiene que hacer Darte todas las facilidades Reducir los tiempos de atención Etcétera Porque si no No vamos A lograr resultados Debe atrapar bandas De robos de autopartes Fíjate que Frente al fenómeno del robo de autopartes Hoy ya las aseguradoras Por ejemplo Cuando tú sacas un vehículo Por supuesto del año Ya te están incluyendo Las de la propia agencia Un seguro Contra autopartes Contra llantas Este Absolutamente con todo Tú sacas el vehículo Y a los ocho días Te vienen de la agencia Y te dicen ¿Dónde está su vehículo? Está en tal parte Le vamos a poner un grabado especial Con un número de serie En los cristales Le ponen un número Una clave nada más O un solo dígito A los faros Este A los rines Para que el día Que alguien te lo lleve No lo pueda vender Así es Incluso hay modelos de autos Que ya Te reponen Así es Para que no tengas Que ir a recurrir Al mercado ¿Qué grueso de la población Tiene la capacidad Tiene un grupo Para tener un carro Un carro del año Y bueno pues Este El grueso Finalmente Pues es víctima Del robo hormiga De las autopartes Bueno lo que vas a hacer Es tratar de comprobar Que realmente Yo creo que vale la pena Denunciar Yo creo Yo soy un idealista Quizás El idealismo De mi juventud Todavía me persigue Pero Y voy a tratar de obrar Con el ejemplo Ya fui a denunciar Todavía falta integrar La averiguación previa Todo por la carácter De un estero Bueno Yo creo que hay que seguir El paso Vamos a ver Que resultados ofrece Y ya después Lo consignaremos En un video Bueno Finalmente Finalmente Oye Quiero proponer Quiero proponer Formalmente La Jumbia Quiere proponer La Real Academia De la Lengua Española Que admita las palabras Sesos Y milanesas Pero sesos con C Y con Z Y las milanesas Con Z Que tantas Takerías Y torterías Escriben así En sus carteles Para que ya no estemos Haciendo corajes ¿No? Y así todos sigamos Viviendo contentos Casi todos El 90% Escriben mal De las Esa palabra Así que Si podemos hacer La torta de milanesa Con Z Como diría Algún célebre político Para que la hacemos La pera ¿No? Recomendaciones jungleras Rápidamente En 30 segundos Tamales de pasote Te recomiendo Son Un Un Excelente desayuno Para un domingo Cualquiera Tamales de pasote Los mejores Entre Max Cali No hay otros Los tamales de pasote Son más raros Incluso que los jarros Pero mira tu tamalera O vea donde los venden Y ya sabes Que me vas a dar Oye Vi la película Exermi Exermi loud And incredibly close ¿Sí? Es un peliculón ¿Eh? Corran a verla Es Traducido en español Es tan fuerte Y tan cerca Ya sabemos que No la traducen Como se les hincha la gana Pero es al final Le cuentas una Estremecedora Historia de amor Narrada De la manera Más anticonvencional Posible En el entorno De El drama Que fue El ataque A las torres gemelas Corran a verla Pues Mariano Gracias El IFE nos separa Nos separa Nos separa Y nos separa Y Y Y Y si no pasamos al IFE Nos multan Vamos Síguenos en el Twitter Arroba Alportador Arroba Alimundras Regresamos